Música Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo una reseña sobre esta paletita, así que vamos a comenzar Música Pues vamos a empezar enseñando como no El packaging de la paletita Y tengo que decir que me parece una fantasía Ya lo veréis mejor en el mega haul Que es donde pues abro el paquete de Shein En el que venía, me enamoré al instante Ahora lo veréis más de cerca, pero es que Es precioso, o sea es que no tengo ni palabras para describir de lo bonita que es En la página de internet de Shein O en la aplicación, depende de donde lo miréis Hay también diferentes paletas Según tu horóscopo Os pondré por aquí imágenes De como son Y la verdad es que son todas bonitas Si por mi fuera me las compraría todas Porque tanto el diseño de la caja Como el color de las sombras Son preciosas Más de cerca, como podéis ver Lo que os he dicho La verdad es que no le falta detalles preciosas Es en mate Tiene así el tacto este mate Y como podéis comprobar Creo que por el brillo Podéis ver que hay algunas zonas Que tienen un realce como son las letras O el símbolo de cáncer En la parte de atrás Ingredientes Y aquí en este lateral Más información sobre la paleta Sacándola de la caja Podemos encontrar que es así En esta ocasión lo que encontramos Es un realce de toda la imagen En brillo Con partes más altas que otras Creo que ahí se puede apreciar Y lo que es el resto de la paleta Se puede notar que es así como mate Y por detrás Pone esta frase Que ahora la traduciremos E información Y no sé si es la misma Pues vamos a abrirlo Es así por dentro Pero antes de pasar a los swatches Que mirad que bonitos son Aquí viene otra frase Voy a comprobar si es la misma Si no las mismas Traducimos ambas Efectivamente son diferentes frases Así que vamos a traducir primero La que está en la parte de atrás Debajo de tu caparazón duro Hay un suave, tierno corazón Cariñoso, cáncer Eres lleno de amor, compasión Y encanto innegable Una paleta de pétalos rosas Es justo lo que buscas Necesitas abrazar tu lado más suave Y de por supuesto Incluir Y por supuesto Es que está traducido Las frases no están muy bien Hechas Pero bueno Y por supuesto Incluimos un púrpura oscuro Justo en el caso De que estés de humor De que estés más De mal humor Supongo Y Guiño, guiño Como ves Está de mal humor Ahora vamos a traducir la otra Y espero que esta no me dé problemas Porque al ser la letra dorado Eres un blandengue Cariñoso, cáncer Llevas tu corazón en tu Slow No lo he traducido Y pone Concha Supongo caparazón Pero algunas veces Esto puedes ponerlo A lastimarte Ay Puedes retirarte Pero la clave para mantener el equilibrio Es enfrentarse al mundo Expresando tus emociones Ahora sí ya Vamos a empezar Con los swatch Me encanta este detalle Que espero que se aprecie Nature Perfection Y chao La verdad Es que los swatches No han sido No han sido malos Han estado bastante bien Los swatches Prometen No No os lo voy a negar Así que bueno Vamos a empezar Me morirá por probar Una paletita de Shein Y tengo unas expectativas altas No lo voy a negar Porque la gente que la ha probado Les gusta Vale chicos No es una paleta que tenga una gran cantidad de colores Pero vamos a intentar jugar con varios Este primero a mi No me va a servir de nada usarlo Porque se parece mucho a mi tono de piel Entonces me voy a ir Con Sheil O Sheil No sé exactamente esa palabra Como pronunciarla Y esta es la que me va a servir como transición La verdad es que Bastante bien Se ha difuminado muy bien Vamos a intensificar un poquito Para probar esta sombra también Devoted Devota Tendré que buscar Sinónimos de lo que significa Devota Vale Significados Porque Devota no soy Vale Vamos a ponerlo Justo debajo Ay que bonito es este grono Y a difuminarlo Con ayuda de El otro tono Que como se usa primero Voy a difuminar los dos De verdad nos hacen parches Se mezclan bastante bien Y han cogido Ambos juntos Un tono muy mono Muy bonito Me gusta Nos vamos a ir A Cham Cham Este es un brillante Voy a irme Es que No me había dado cuenta Que tiene un poco de glitter Vamos a dejar ese Para usarlo Como glitter Así que me voy a ir En la mod Para oscurecer Y estos tonos Son muy complicados De facturar A la hora de crearlos Así que Esperemos a ver que tal Lo posiciono Y ahora voy a Difuminar Está costando Un poquito Difuminar Este tono Me ha costado Muchísimo Difuminar Ese tono Y aún así No creáis que me ha gustado mucho Vamos a hacer La prueba De como Que tal Se adhiere Sin nada En el ojo No lo veía venir Chicos No lo veía venir No me está cayendo Nada No está haciendo nada De follow Pensaba que Iba a tener que terminar Poniéndole corrector O Cisplos O algo Pero no Se adhiere Bastante bien Tengo un poquito De miedo A la sombra Esa roja No os lo voy a negar La que acabo de poner Es Imagination Y ahora vamos a ir A Cham Que esta es lo que os he dicho Que no me había dado cuenta Que es así Como satinada Y vamos a ponerla Aquí Eso ahora lo difumino Pero quiero Mezclarla Un poquito Con el rosa Creo que si que voy a necesitar Ahora Una brocha Para poder difuminar Estas dos cositas Porque Creo que va a quedar Más mono Más definido Voy a hacerlo Con la más clarita Que es la rosita Y para que veáis Lo que son las cosas Con brocha No me gusta Trabajarla tanto El dedo Trabaja mejor Con ella Vale Y ahora voy a difuminar Esto Creo que está cogiendo Una forma guay La parte de abajo Voy a repetir Este En esta parte Interior Junto con este Una mezcla De los dos Y creo que Voy a hacer O una mezcla De los dos O uno y otro Ahora Ahora os lo diré Cuando me lo voy a poner Finalmente Me he decantado Por combinar Esos dos tonos Que aún nos faltaban Por probar Bueno Termino el maquillaje Y vuelvo Y bueno Hasta aquí Tutorial Reseña De esta nueva Paletita Que he adquirido Y que de verdad Que es una fantasía Así que vamos A los pensamientos Finales Como ya os he dicho Al principio Y creo que me habéis notado El empaque Es absolutamente Precioso Desde la caja Hasta lo que Es la paletita Y en cuanto A las sombras Me han gustado Todas Menos esta Esta obviamente Por razones No la he probado Porque no me iba a hacer nada Esta es muy bonita Pero aunque luego Se quede Bien Cuesta muchísimo Difuminarla Es el único pego Y las otras No me han costado nada Por eso digo que Esta no me ha gustado Aunque no ha estado mal Se puede trabajar con ella Sin ningún problema Y bueno Es que Lo de las frases Es que me ha encantado Que una sombra De todas las que voy Teniendo en cuenta Precio Empaque y demás Os la recomiendo De verdad Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Y recordar que Todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos En Wattpad Y que aquí Todos los domingos A partidas de ese medio Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil